¡Rost! 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 ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí? No es propio de él. Lo guardaré para el camino. ¡Rost! 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 Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, has venido. Cuando dijiste que íbamos a ir de cacería, ¿no esperaba tener que seguirte el rastro a ti? Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada o vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar... tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parías. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. ¡No! 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 El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. Dos días. En dos días tendré respuestas. Dos días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas y guías. Debería buscar un rebaño. Corazón de madre. Dos días más y sabré cómo es estar ahí. Tanta gente apiñada en el mismo sitio. Supongo que allí nadie se siente solo. Tanta gente apiñada en el mismo sitio. 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que hablar contigo. Por favor, necesito tu ayuda. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya. Todo me da igual. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. Está en peligro. Fue a por un chatarrero por cuna de madre. Y temo por su vida. No puedo ni levantarme, ni menos ir tras ella. ¿Me ayudarás? ¿Sabes que las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. ¡Encuéntrala! Aceptaré cualquier castigo si así está a salvo. ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí. Al sudeste de aquí. Le prohibí que fuera, pero desde que murió su madre está intratable. Mierda, mírame. Viudo y encima tuyido. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Asegúrate de que esté bien. Asegúrate de que esté bien. Pueden relajarme. Asegúrate de que esté bien. Es barütada. Asegúrate de que esté bien. ¡Suscríbete! 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 Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No puedo bajar! ¡Estoy atrapada! Debe de ser Arana. ¡No puedo agarrar! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Sí! ¡Destruyelo! ¡Por favor! ¡A ellos! ¡Destruyelo! ¡Hay que tomárselo con calma! ¡Acaba con esas vigías! ¡Sí! ¡Dales una lección! ¡A ellos! ¡Sí! ¡Dales una lección! ¡Acaba con esas vigías! ¡Muy listo! ¡Gracias por salvarme de esas máquinas! ¡Gracias! Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero. Buscaré tu lanza. ¿De verdad? ¡Gracias! Ve a por tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre. ¡Oh, no! Vale, iré a por él enseguida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!